Buenos días, ánimo. Ya nada más falta mañana. Bueno, el día de hoy vamos a presentar resultados sobre la política migratoria. De lo que se ha hecho a partir de la crisis que se produjo con el gobierno de Estados Unidos y que llevó a la amenaza de crear de manera unilateral aranceles a las mercancías que se producen en nuestro país. Se llegó a un acuerdo en muy buenos términos, se alejó esa posibilidad de guerra comercial, que no hubiese sido buena para ninguna de las partes, no nos hubiese beneficiado a nadie. Y se tomaron medidas y hay buenos resultados, porque se contuvo el flujo migratorio de sur a norte, se hizo dando opciones de trabajo a migrantes, protegiendo a niños, mujeres sin violar derechos humanos y esto permitió alejar el conflicto también con Estados Unidos. Entonces, tenemos ya el informe para que ustedes lo conozcan. Y también terminando la presentación de este informe, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les va a informar sobre la situación en Bolivia, lo que tiene que ver con los intentos de intimidación y de vulnerar nuestro derecho diplomático a mantener el asilo en Bolivia como en cualquier otro país del mundo. Entonces, vamos a hablar también sobre este tema, el de Bolivia. Empezamos con Marcelo. Están aquí los integrantes de todo el equipo que participó en este plan, que está participando en este plan de atención a migrantes. A todos les agradecemos mucho porque han actuado de manera eficaz y con la coordinación que se necesitaba y por eso los buenos resultados. Entonces, a ver si Marcelo nos ayuda. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Felicidades a todas y a todos. Bueno, como ustedes saben, el Plan de Migración y Desarrollo se puso en marcha en el mes de junio con fundamento en las disposiciones legales que regulan la migración en nuestro país y con las instrucciones del señor presidente de cuidar especialmente el desarrollo, es decir, el bienestar y el bienestar, darles oportunidades a las y a los migrantes tanto en México como en sus países de origen. Entonces, a partir de aquella instrucción se conformó un equipo de trabajo y una comisión intersecretarial. Aquí presentes están desde luego el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, Francisco Garduño. Gracias por acompañarnos, Francisco. El general Vicente Hernández, a cargo de la operación de la Guardia Nacional en la frontera sur. Gracias, Vicente, por acompañarnos. El general Lóman, Pedro Lóman Iturburo, que está a cargo de la frontera norte. Gracias, general, por acompañarnos. Javier May, que está subsecretario de la Secretaría de Bienestar, responsable de Sembrando Vida en el sur del país y quedó a cargo de censo y registro y ofrecimiento de empleo para los migrantes en el sur del país. Gracias, Javier, por acompañarnos. Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo, responsable de las facilidades en el norte, en la frontera norte para las personas que están en nuestro territorio esperando su recuperación. Resolución de asilo en los Estados Unidos, es decir, que tienen que ir a audiencia en los Estados Unidos. Gracias, Horacio, por acompañarnos. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina de la Cancillería, que está responsabilizado del Plan de Desarrollo Integral en lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, con el Fondo México y el respaldo de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo. Bueno, ¿cuáles son los resultados a esta fecha? El punto más alto, 144 mil 116, alcanzó en el mes de mayo. Este es el reporte todos los días de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Ese fue el punto de partida. Y como ustedes pueden apreciar en esa gráfica, cada mes se fue reduciendo primero 28 por ciento, luego 22, luego 23, luego 16, 14 y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos, diciembre les podremos dar la fecha cerrando el mes. Para llegar, pasar de 144 mil 116 a 42 mil 710 en el mes de noviembre, con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas. Quisiera yo subrayar, si pasan a la siguiente, por favor, que ha tenido un papel muy destacado, por supuesto, la Guardia Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración en especial, para lograr estos objetivos. En el caso de la Guardia Nacional se presentan aquí las cifras. En la frontera sur de México se rescataron 59 mil 843 personas entre mayo y el 25 de diciembre. Esto es en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. 103 presuntos traficantes de migrantes fueron puestos a disposición, se les dice rescates a estas operaciones porque precisamente se trata de romper el predominio de estos presuntos traficantes respecto a las personas que son objeto, sujeto de lo que están haciendo, que es cobros y los ponen incluso en peligro. Bueno, se instalaron 21 puntos en la frontera sur y 20 en la frontera norte para hacer las revisiones correspondientes a cargo, como ya dije, en el sur del general Vicente Hernández y en el norte del general Lóman. Quiero destacar que la Guardia Nacional, a pesar de haber tenido esta encomienda con esos números, no tiene ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual es un mérito mayor. Es una operación enorme, sin recomendación, insisto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que mucho reconocemos a la Guardia Nacional. La siguiente, por favor. Se han efectuado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular del subsecretario Ricardo Mejía, mil 502 operaciones ferroviarias, sobre los ferrocarriles, ahí se rescataron a 12 mil migrantes, que también en muchos casos corre peligro su vida. En el caso de sistemas vehiculares o aéreos de transporte también se hicieron las revisiones que aquí se informan, 41 mil 649 migrantes fueron rescatados en omnibuses o autobuses, 3 mil 479 autobuses. Y aquí destaco el problema serio de los tractocamiones, fueron rescatados 2 mil 802 migrantes en 63 tractocamiones. Y lo destaco porque se pone en riesgo la vida de las personas claramente en ese tipo de transportes, no tienen ni siquiera aire. Nos pidió el señor presidente de la República que se hiciera un esfuerzo muy grande para ofrecer oportunidades a las y a los migrantes, particularmente centroamericanos, con el esfuerzo de México y también de la comunidad internacional. Entonces, en el primer trimestre del 2020 se va a realizar la Conferencia Internacional de Cooperantes en favor del Plan de Desarrollo Integral que fue presentado aquí en Palacio Nacional, elaborado por la Cepal, que ustedes recordarán. Ya ese plan a estas alturas tiene 149 proyectos específicos que incluyen Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México. Estados Unidos acaba de anunciar una iniciativa que se llama América Crece y nos han dicho que también comparten el diagnóstico que se hizo por parte de la Cepal, lo cual es un dato mayor. Con lo cual estamos esperando, como decía yo, el primer trimestre del 2020 contar con las decisiones de inversión tanto de los Estados Unidos de América como de 35 países que fueron invitados, cinco agencias de cooperación internacionales y ocho organismos internacionales, además de 17 agencias de las Naciones Unidas. Estimamos que este plan tendrá un impacto sustancial para poder lograr ese objetivo de ofrecerles alternativas en sus países de origen, que no tengan que emigrar, que no sea una emigración forzada por la pobreza y por la inseguridad. Por otro lado, informarles en qué vamos por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo respecto a los tres países en cuestión. En El Salvador, a esta fecha ya tenemos mil 250 beneficiarios de Sembrando Vida, ellos están en los departamentos de La Paz, Usulatán y San Miguel, igualmente los primeros 275 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro ya están recibiendo su respaldo. A partir del 20 de diciembre, o sea, apenas unos días, iniciamos las entregas de tarjetas y el 17 de diciembre se nos notificó que por fortuna la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó los contratos de donación firmados el 1 de octubre de 2019, por lo que se llevará a cabo la primera dispersión de recursos en el mes de enero de 2020, porque ya tenemos la autorización del órgano legislativo en El Salvador. Se han incorporado empresas salvadoreñas que participarán en Jóvenes Construyendo el Futuro y en enero se liberará la plataforma en línea para el registro de participantes. Por lo que hace Honduras se firmaron los contratos de donación el día 8 de noviembre del 2019, ya se envió al gobierno de Honduras los lineamientos de operación de ambos programas, ya se seleccionó la propuesta financiera del banco local encargado de llevar a cabo la dispersión de recursos y el registro de los primeros 200 beneficiarios de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro quedó hecha del 17 al 20 de diciembre pasado. En Guatemala ya tuvimos la primera reunión de trabajo con los ministros designados de Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como con la Secretaría designada de Planeación. La propuesta enviada para que en enero del 2020 se realice una visita técnica a Balancán y Tenocique, en Tabasco, para conocer el programa Sembrando Vida, así como a empresas y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para Jóvenes Construyendo el Futuro. En febrero inician dos mesas técnicas, una para abordar asuntos legales y financieros y una para cada programa, de suerte que para el mes de marzo, a más tardar, en Guatemala ya también estemos operando. Se concluyeron la rehabilitación de estaciones migratorias, que fue otro compromiso que hizo el gobierno de la República. Al 100 por ciento se rehabilitaron Saltillo, Tapachula, Tenosique, El Ceibo y Acayucan. Y entre 50 y 80 por ciento, de acuerdo a lo que era necesario en cada una de ellas, se trabajó y ya se concluyeron Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Torreón y Hermosillo. Por parte del Instituto Nacional de Migración, que ha hecho un gran esfuerzo sin duda alguna, podríamos informar que el total de personas presentadas extranjeras ante la autoridad migratoria de la Comar, entre enero y diciembre de este año, ha sido 178 mil 917. Hay 66 mil 915 solicitudes de refugio ante la Comar, es el número más alto que hemos tenido en los últimos años. 88 mil 327 personas fueron trasladadas a su país de origen. 202 presuntos traficantes de personas han sido detenidos. 11 mil 930 niños, niñas y adolescentes no acompañados fueron atendidos por el INAMI. Y el origen de las personas en estas cifras es el 44.79 por ciento de Honduras, 27.09 por ciento de Guatemala, 11.17 por ciento de El Salvador y 16.95 por ciento de otros países. Por lo que hace a la atención… A cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podemos informar que fueron aperturados y puestos en marcha dos centros integradores de migrantes. El primero, el Centro Leona Vicario, en Ciudad Juárez, ahí hay 759 personas migrantes y 16 mexicanos en espera de atención de CBP del lado de Estados Unidos. El segundo centro es el Centro Carmen Cerdán, en Tijuana. Hay tres mil 505 migrantes contratados en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Piedras Negras gracias a este programa. El sector manufacturero puso a disposición 40 mil vacantes en la frontera norte. Y los centros proporcionan asesoría legal, alimentos, atención médica, atención a grupos vulnerables y acceso a bibliotecas digitales. Por lo que hace al Plan de Desarrollo para ofrecer empleos y bienestar a migrantes en el sureste de México, informamos que hay 13 mil 306 personas migrantes censados en la región de Soconusco, Chiapas, de los cuales 68 por ciento son hombres y 32 por ciento son mujeres, mil 874 personas migrantes vinculadas al programa de emergencia social y otros programas sociales. Hay dos mil 617 en actividades de servicio comunitario, cuatro mil 100 espacios laborales formales pactados con municipios y empresas en la frontera sur. Como ustedes saben, hay 375 mil hectáreas del programa Sembrando Vida, que está trabajando en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, lo que implica un total de 150 mil productoras y productores mexicanos en esa región. También hay 22 albergues para migrantes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz con abastecimiento de alimentos y víveres. Hay en ese programa 2 mil 219 beneficiarios. En resumen, migrantes rescatados y beneficiados en síntesis. La Guardia Nacional rescató 58 mil 909, la Secretaría de Seguridad 41 mil 649 y el Instituto Nacional de Migración 178 mil 437. El total de migrantes rescatados este año 278 mil 995. Acciones de Bienestar y Secretaría del Trabajo y la Agencia Mexicana de Cooperación. Secretaría del Bienestar tiene seis mil 710 beneficiarios, Secretaría del Trabajo y Previsión Social nueve mil beneficiarios, Agencia Mexicana de Cooperación mil 515 en El Salvador, 200 en Honduras. El total de migrantes beneficiados directamente por estos programas a esta fecha salida, son 17 mil 425. Habría que añadir las acciones del sector salud y del DIF. La Secretaría de Salud ha otorgado 30 mil 207 consultas médicas que han sido de gran ayuda para este programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ha participado intensamente, ha otorgado 34 mil 374 consultas médicas. Y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia nos ha apoyado con mil 188 niños y niñas atendidos por equipos multidisciplinarios de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en Chiapas. Este sería el Informe de Migración y Desarrollo 2019. Toco, como me ha sido instruido por el señor presidente, también el asunto relativo a Bolivia. Como ustedes saben, el pasado 15 de noviembre se recibieron en la Embajada de México en la Paz de ese país, Bolivia, solicitantes de asilo honrando la tradición mexicana de otorgamiento de asilo y protección de los perseguidos políticos o por otros motivos. Eso fue el 15 de noviembre. Se les otorgó asilo y se solicitó que se les confirieran salvoconductos para abandonar el país, 15 de noviembre. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es hasta el día 26 de noviembre, 11 días después, que se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los asilados en la Embajada de México. De acuerdo al derecho internacional, lo que predomina, lo que prevalece, lo que se impone es el derecho de asilo, dado que la orden de aprehensión, repito, es 11 días después, ya estando en la Sede Diplomática de México. El día 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia del orden de 90 elementos no solicitados de policía y ejército. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa los seis, de pronto aparecieron 90, el día 23 de diciembre. Se estableció contacto con las autoridades de facto de ese país para mostrarles la preocupación de México respecto a este despliegue. Asimismo, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones y organismos internacionales. ¿Para qué? Bueno, para que se respete la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas en cada uno de los países. Así como el Pacto de Bogotá, como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto y no sólo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas estas como parte del territorio nacional de los países que representan. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional, además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional, porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Y es conocido principio internacional por toda la comunidad internacional el respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país respecto a su aplicación, que siempre prevalece respecto a otros principios que se quieran hacer valer. Desde luego no hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país, en otro país, y menos del país anfitrión. Por ello, como decía yo, el día de hoy presentaremos este recurso ante la Corte Penal Internacional, por lo que consideramos un incumplimiento posible, ya de hecho ya ocurrió, pero aún posible en los próximos días incumplimiento esencial a las obligaciones a las que estamos todos, valga la redundancia, obligados todos los países del mundo respecto a sedes diplomáticas. Bueno, en eso estamos y estamos a sus órdenes para sus preguntas. Por favor. ¿Qué tal, canciller? Buenos días. Carlos Usman, de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, si nos puede hablar de la situación de esta mañana que acontece en la Embajada de México. Allí en Bolivia veíamos tweets hace un momento de que el hacedo incluso se está incrementando a la embajada en cuanto a personal policial. Y la segunda, en cuanto a la cuestión de los migrantes, ¿qué tanto se ha trabajado con respecto a estas quejas que ha habido en el sureste mexicano respecto a que incluso a los niños les faltan alimentos en este caso? Bueno, sobre el caso del plan de migración, como le decía yo, no tenemos ninguna recomendación a la Guardia Nacional, en particular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se invirtió en todas las estaciones que le acabo de comentar, parte de la inversión del apoyo al Instituto Nacional de Migración ha sido mejorar las instalaciones en especial para niñas y para niños. Desde luego que eso no quiere decir que ya terminamos, pero quiere decir que esa dimensión se está cuidando y que debe ser prioritaria, por eso interviene también el desarrollo integral de la familia, que es un sistema nacional. Respecto a Bolivia, sabemos que siguen los elementos ahí y llegan más, se van, regresan. Entonces, más vale prevenir que lamentar y por esa razón el día de hoy recurriremos a la Corte Penal Internacional. Que yo sepa, es uno de los pocos casos en que hemos hecho algo así respecto a la posible violación de un recinto diplomático de México en el exterior. De manera que será un caso muy relevante y será presentado el día de hoy. ¿Se puede dar esta violación a las personas? No, no sé, es para que no se dé, ¿verdad? Pero de antemano ya hay un problema cuando hay ese tipo de despliegue. Por favor. Gracias. Buenos días. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Canciller, preguntarle. La UNICEF dice que este plan migratorio es de alto riesgo, sobre todo para los niños. ¿Cuántos niños hay y cuál es su situación en los albergues del país? Gracias. Hay una reducción de niñas y niños no acompañados del orden del 82 por ciento respecto al punto en el que empezamos en el mes de junio. Y como ya dije y lo informé hace un momento, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia ha atendido, ahorita te voy a dar el número exacto, un poquito más de mil, son mil 500, creo, mil 188, mil 188 niños y niños atendidos por el DIF en lo que va de este programa. ¿El total de cuántos niños hay? Esos son los niños no acompañados que han sido atendidos por estar en esas circunstancias directamente por el DIF, o sea, que no encontramos nadie responsable. Este es el que atendimos, son todos los que detectó el DIF. Buenos días, secretario de Relaciones Exteriores, buenos días, señor presidente, buenos días a quienes nos acompañan, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Mi primera pregunta, secretario, el tema es sobre Bolivia. Quisiera saber si esperan de ustedes una explicación tajante de Bolivia y si esta solicitud a la Corte es las acciones internacionales que se emprenderán o habrá otras acciones que se emprenderán en torno a Bolivia. Y la segunda es en torno a los migrantes, si esta, el contener el flujo migratorio en el norte del país sin violar los derechos humanos, ¿pudría decirnos el costo económico que representó para México? Gracias. Bueno, sobre el caso de Bolivia estamos en comunicación con diversas instancias. La Corte lo que tiene, como usted sabe, es un impacto de otro carácter, ya de carácter imperativo, no es una opinión. La Corte va a iniciar un proceso y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía en nuestro país. Ese es el propuesto, el objetivo. ¿Qué argumento se da para ese despliegue? Ninguno, más que las declaraciones que usted ha podido escuchar de carácter político que parecieran tender a obtener como propósito al derecho de asilo. Entonces, vuelvo a repetir. Las personas piden asilo en la Embajada de México el 15 de noviembre, se les gira orden de aprehensión a cuatro de nueve, porque no todas tienen orden de aprehensión, y se nos notifica once días después, obviamente porque estaban ahí, entre otras razones, o es lo que presumimos, y entonces se nos notifica once días después. Entonces, claramente lo que está de por medio aquí, además, que es muy grave, muy importante, la integridad de una representación de México, que es parte de nuestro territorio. Además hay otro tema que le importa a toda la comunidad internacional en la misma medida, que es que se ponga en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo. Entonces, por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional, ese es el objetivo. Del costo, mire, todos los recursos que aquí se refieren, todos, ya estaban previstos. Es decir, la Guardia Nacional no ha pedido más recursos para atender este programa. La Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo ya tenía el Fondo México autorizado en el presupuesto de egresos, el Instituto Nacional de Migración ya tenía sus recursos. El único recurso adicional que se va a necesitar va a ser en 2020 para apoyar a la Comar, que es quien maneja los trámites, las solicitudes de refugio, por una razón, porque pasó de tener que atender menos de 10 mil y ahora va a tener que atender casi 70 mil, y es parte de la política mexicana de garantizar el refugio. Si alguien solicita refugio lo tenemos que atender. Por eso hubiera descartado que Estados Unidos pudiera utilizar el vehículo de migrantes para sancionar a la nacionalidad. Bueno, pues no tendría argumento con las cifras que hay aquí. Para allá atrás, por favor. Gracias, canciller. Buenos días, buenos días, presidente. Estefano Ochoa, de ADN40. ¿Sabe cuántos recursos serán dispersados a Centroamérica el próximo año? Y en lo que respecta a Bolivia, ¿cabría la posibilidad de retirar al cuerpo diplomático en caso de que no cedan ante estos hostigamientos? Gracias. Bueno, retirar… ¿me dijiste retirar? Sí, al cuerpo diplomático. Bueno, nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones, hay muchas, pero hay una comunidad de 10 mil mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado, porque hay 10 mil personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo la embajada y el consulado. Entonces, lo haríamos como un último recurso, espero que no lleguemos hasta allá, porque tendría ese gran inconveniente. El monto de los recursos que me pregunta usted, lo autorizado es hasta, y el año que entra se ejercerá así, son 99, el equivalente a 99 millones de dólares. Eso ya está autorizado en el presupuesto. Buenos días, señor canciller. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Quisiera preguntarle si esta crisis que está teniendo entre Bolivia y México no está afectando los flujos comerciales entre las dos naciones. Importamos estaño, unos granos especiales que no tienen gluten y hay empresas que mandan mucha mercancía a Bolivia. Y esta sería una de mis preguntas y después si me puede hacer el favor de contestar otra. Si me la dices una vez para… Sí. La otra pregunta es ¿qué tipo de proyectos de inversión son los que se están proponiendo para, aparte de Sembrando Vidas, para que la gente se quede en sus lugares de origen? Y una última, porque no están mandando nada a la OEA para un extrañamiento por la actitud de Bolivia. Esas serían las preguntas. Con mucho gusto. A la OEA ya le mandamos, ya le hicimos saber la preocupación sobre este tema, todavía no hay un pronunciamiento, esperamos que lo haya en las próximas horas, pero ya están enterados. Segundo, respecto a qué tipo de inversión está previendo en los tres países, con mucho gusto yo le facilito a usted un ejemplar del programa, del Plan de Desarrollo Integral, porque tiene 149 proyectos que involucran desde infraestructura de todo tipo hasta inversión social, como es, por ejemplo, el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto es con la participación de toda la comunidad internacional, no es un plan de México, no se elaboró por una dependencia de México, este es un plan que se elaboró por la CEPAL, es decir, por el instrumento de los pueblos de América Latina en la Organización de Naciones Unidas. Ellos elaboraron el plan y lo presentaron con esos 149 proyectos, pero con mucho gusto se lo facilitamos y a quien lo necesite también. Ahora, respecto a Bolivia, la otra pregunta. No, no esperamos un impacto, salvo que se agrave la situación y llegasen a tomar una decisión contraria a la soberanía nacional, porque ahí sí tenemos que reaccionar. El costo mayor es un atropello a la soberanía de México, eso no lo vamos a permitir jamás, nunca, a ningún país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, canciller. Lidia Arista, de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle cuántos funcionarios del gobierno de Evo Morales están en la Embajada de México en calidad de asilo, por favor, y qué medidas inmediatas tomará el gobierno mexicano si el acoso sigue aumentando hacia el personal diplomático. Tenemos nueve personas que solicitaron asilo, de los cuales también solicitamos los nueve salvoconductos. Ya han salido otros, pero en este momento me estoy refiriendo, de esos hay nueve. Y que tengan orden de aprehensión según las autoridades de facto de Bolivia, cuatro, los otros cinco no tienen ninguna, pero tampoco les dan salvoconducto, tampoco, porque si se dijese a los que no tienen orden de aprehensión ya les dieron salvoconducto, pues sólo tendríamos cuatro, habrían salido ya cinco, pero no los dejan salir tampoco. Y, perdón, sobre las medidas inmediatas, ¿qué tomaría? Corte Penal Internacional. Secretario, buenos días. Alberto Betancur, de Radio UNAM. Buenos días. Gracias. Quisiera yo preguntarle una cuestión que me tiene muy preocupado y creo que mi preocupación la comparten muchos mexicanos. El origen de esta modificación en la política migratoria de México es una amenaza, como lo acaba de referir el presidente, y eso ha implicado que México esté adoptando una serie de medidas que fueron inducidas por la presión estadounidense, constituyen una serie de medidas que han implicado endurecer la política migratoria de México. ¿A qué me refiero con endurecer? Al hecho de que, por ejemplo, la Guardia Nacional ha estado realizando investigaciones y patrullajes en lugares cercanos a casas de protección de migrantes. Hubo un caso. ¿A qué me refiero? Al hecho, hubo dos en Sonora y en Coahuila. Ha habido también casos en los que hay una intensificación de los patrullajes en la frontera norte, se están requiriendo los documentos de los migrantes. Hay una atmósfera que es mucho más hostil para los migrantes ahora y que está implicando procesos, vamos a decirlo así, de clandestinización, en el sentido de que ahora los migrantes tienen que volver otra vez a esconderse para poder estar en territorio mexicano. Mi pregunta, secretario, es si usted considera que sería posible que México abandonara esto que podríamos llamar el modelo de la securitización, es decir, de la militarización del tema migratorio, por un modelo incluyente, un modelo de aceptación de las personas en tránsito, que estuviera mucho más acorde con el humanismo tradicional de la política diplomática mexicana. Con mucho gusto, nada más le hago varias precisiones. En primer lugar, lo que estamos haciendo es cumplir la ley mexicana. La ley mexicana dice que toda persona que esté en su territorio, hoy la ley vigente, tiene que estar registrada. Si usted quiere pasar por el territorio de México, usted tiene que decir cómo se llama, a dónde va, qué va a hacer, etcétera. Lo que nos sucede a todos, bueno, a los mexicanos, cuando llegamos de regreso a nuestro país, se están aplicando normas nacionales. Por supuesto que es potestad legislativo cambiarlas, pero hoy por hoy lo que se está aplicando es esa ley. Segundo lugar, yo le diría lo siguiente. Las personas que han pedido refugio, por ejemplo, decía yo que ha crecido 10 veces, no se les ha negado el refugio, lo que se les pide es veracidad, que digan la verdad a la autoridad y entonces se les concede el refugio. Probablemente vamos a llegar a más de 60 mil, es el número más alto en los últimos años. Si fuese cierto lo que usted dice, no habría refugio en México, no habría refugios, no se otorgarían los refugios. Si la política humanitaria mexicana, ahí está, quien pide refugio, porque tiene motivos por la inseguridad, por otras razones, se le ha abierto la puerta. La oferta que se les ha hecho en México no la hace ningún país del mundo, que es persona migrante en México, ¿qué hacemos? Pues primero se le ofrece empleo. Horacio Duarte se la pasa en el norte del país hablando con migrantes para decirles, oigan, hay 40 mil vacantes. ¿Sabes cuántos han tomado esos puestos? El número que di, no llega al 10 por ciento, pero el esfuerzo mexicano ahí está, yo te ofrezco toda la mano. No hemos securitizado, al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo. Hoy en día el plan de desarrollo que México propuso desde su nombre es parte de la agenda internacional, también es así que hasta Washington ya anunció un programa, un plan que se llama América Crece, no sé si lo viste ahora recién el 17 de diciembre. Es un logro de México, no estaba en el tema. Invertir en Centroamérica a nadie le importaba, cuando empezamos a hablar de esto. Si en el primer trimestre, como se espera, logramos que haya una inversión tanto de Estados Unidos de América como de 35 países, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, es un gran avance de México, que es vamos a ofrecerles oportunidades ahí donde trabajan. Ahora, ¿cuál es el modelo alterno? Que violemos la Ley de México, pues no se creó la Guardia Nacional para hacerlo valer, no protestamos todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, que de ella emana. Y ahí dice claramente nuestra ley, persona que llega a México tiene que registrarse ante la autoridad y decirte a qué viene. Ahora, ¿qué nos piden? Déjennos pasar a Estados Unidos, pues sí, pero atraviesan todo el territorio de México. O sea, lo que tú infieres sería cambiar radicalmente la ley vigente, pero eso no le corresponde al Ejecutivo, sería legislativo. Entonces, la política mexicana es desarrollo, es un hecho, ahí tienes a toda la comunidad internacional. Opciones de empleo, de trabajo, pues hemos hecho un esfuerzo enorme. Yo diría que México es de los países más generosos y esa política se va a mantener así y está dando resultados. ¿Cómo te explicas, cierro, que tengas una reducción de 144 mil a 42 mil y no tienes una zona recomendación de derechos humanos a la Guardia Nacional? Pues porque se están respetando los derechos. Bueno, pero hay una profusa cantidad de observaciones que están haciendo diversas organizaciones Recomendaciones. En relación a ese tema, aunque no sea la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo lo evalúas? Lo que yo estoy planteando, y si me preocupa que usted diga que sí es cierto lo que digo, es que lo que sí es cierto es que hay un endurecimiento de la política migratoria. No, no endurecimiento. Hay el cumplimiento de la norma. Endurecer sería no ofrecerles trabajo, endurecer sería estarlos persiguiendo o procesando judicialmente, endurecer sería que tuviéramos un cuestionamiento a la Guardia Nacional por si estuviese violando derechos humanos. Eso no está ocurriendo, compañero. Entonces, a lo mejor no estás de acuerdo con la política que estás siguiendo, pero yo lo que te estoy dando son los elementos objetivos de dónde estamos. Y no es un mérito menor para México, para la política que México ha seguido, que la discusión en el primer trimestre del 2020 sea el desarrollo de esos países para que tengan oportunidades. Eso no estaba en la agenda, compañero, no estaba, este año no estaba y va a estar. Entonces, yo creo que vamos bien a juzgar por esos hechos objetivos. Por favor. Buenos días, secretario, presidente. Bedviray Nieto de Eje Central. ¿Cuántos y cuáles países se han pronunciado en apoyo al hostigamiento del gobierno de Bolivia, a la embajada mexicana en aquel país? La siguiente pregunta sería ¿cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno mexicano por los 10 mil compatriotas que están en Bolivia? Y ya la última. ¿Hay un diagnóstico sobre la migración de africanos y haitianos? Yo sé que estamos hablando sobre temas de Centroamérica, pero creo, no sé si haya también un diagnóstico sobre este tipo de migrantes. Gracias. A ver, tienes 29 países que se han comunicado con la embajadora de México en La Paz o con nosotros manifestando su preocupación y su solidaridad. El día de hoy esperamos que haya más pronunciamientos. Es decir, lo que vemos es que la comunidad internacional va a tender en general a estar favorable a la postura de México. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estamos defendiendo es la integridad de las sedes diplomáticas. ¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente una sede diplomática? Casi ningún país. Entonces, no me sorprende que la mayoría de los países, entre el día 23, por cierto, la Navidad, bueno, muchos países no están funcionando sus sedes plenamente, pero seguramente el día de hoy tendremos más países que sí lo harán. Entonces, vamos a la Corte Penal Internacional precisamente para darle una dimensión jurídica al asunto, ya no solamente política, que es la protección a la integridad de la sede diplomática de México. Entonces, me parece que sí hemos recibido hasta ahora un buen respaldo de la comunidad internacional. ¿Son países que pertenecen a la OEA? ¿A qué organización internacional? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea nos han hablado. ¿Y de Latinoamérica? Uf, casi todos a estas horas. La pregunta que le había hecho sobre cuáles son las medidas que tomaría el gobierno mexicano por los 10 mil compatriotas en caso de que hubiera una situación todavía más adversa a la que estamos viendo ahorita. Tenemos ya un plan de emergencia en curso, pero no voy a dar a conocer los detalles precisamente porque tal vez no sea lo más prudente. Habida cuenta del comportamiento que hemos observado de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Pero tenga usted por sentado que tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros 10 mil ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia. Esa es nuestra preocupación. ¿Y sobre los haitianos y africanos? ¿Qué tal vez tiene algún programa México sobre este tipo o estos migrantes? Bueno, son muy distintos. En número, en fin, el número de los africanos es muy pequeño, aunque es muy visible, por ejemplo, Camerún, Congo, en fin, y ahí implica un gasto muy grande porque tienen que volar, tienen que atravesar hasta América, normalmente llegan a Brasil o a Panamá principalmente y lo tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Les hemos dicho que legalmente nosotros no podemos dar salvoconductos, ese concepto no existe. La visa humanitaria es una situación de emergencia que da el Instituto Nacional de Migración, pero está establecido en la ley y hay lineamientos de a quién se lo puedes dar, no es a quien tú quieras, tiene que haber ciertas normas. Entonces, Camerún, por ejemplo, quería que le diéramos salvoconducto a Estados Unidos a todos, como una excepción a la ley. Entonces, en primer lugar, eso no lo puede hacer el INAMI, que es violar la ley. Y segundo, no sería prudente, porque ¿por qué a Camerún sí? Entonces, ¿qué hacemos? Un país con salvoconducto para todo el mundo. Entonces, él les dijo, se les ofrece refugio, algunos lo han tomado y a ellos sí se les ha dado refugio. En el caso de Haití es distinto y en el caso de Haití estamos trabajando muy cerca con el embajador en México, en muchos casos hemos logrado la repatriación. Te voy a decir por qué, porque los engañan. Dicen, págame tres mil dólares y te paso a Estados Unidos y te doy asilo, es decir, te doy permiso de trabajo en Estados Unidos. Y es falso. Y cuando se los hemos podido informar, sobre todo el INAMI, decirles, oigan, ¿pero por qué se arriesgan a todo esto? ¿Van a llegar a aquel lado y luego los van a regresar si es que tienen suerte de llegar al otro lado? No es cierto que les van a dar ese permiso de trabajo, no es cierto que van a poder quedarse. Esa no es una política que fije México, es la política de Estados Unidos. Entonces, muchos se han dado cuenta de ello y han regresado a su país, muchos, porque el engaño es tremendo. ¿Y sobre eso tiene un informe en México? ¿Tiene estos datos que usted…? El INAMI se los puede dar, aquí está el comisionado, ahorita se los da, con mucho gusto. Gracias. Buenos días, canciller. Krishna Corona, Canal 14, SPR. Quisiera ver si nos podría dar más detalles sobre el perfil y alcance de esta figura que se va a interponer ante la Corte Penal Internacional. Lo pregunto porque la Corte es un tribunal para juzgar a personas acusados de cometer crímenes de deshumanidad. Entonces, no alcanzo a entender contra quién va dirigido. No necesariamente, también es cuando hay incumplimiento de obligaciones internacionales. Es lo que vamos a presentar. Y va dirigido respecto a las autoridades de facto de Bolivia y las acciones que están tomando. ¿Qué esperaría el gobierno mexicano como respuesta de la Corte? Pues iniciar el proceso. Gracias. De nada. Usted, por favor. Buenos días, canciller, presidente. Buenos días. Canzalazar, ZMG Noticias. Preguntarle, canciller, respecto a los niños que ya se ha mencionado, que son mil 188, atendidos por lo menos por el Sistema Nacional del DIF. A estos menores… No acompañados. No acompañados. No acompañados, perdón, sí, precisando, no acompañados, se les va a brindar o están en proceso de brindarles la patria potestad por parte de nuestro país. Tendrán el número de cuantos también hijos de migrantes han nacido en México ya a partir de, por lo menos, de este periodo. Y bueno, de último, otra pregunta. ¿Ya tendrá perfil para sustituir al… bueno, para presentar al nuevo embajador en Argentina? Bueno, eso será ya en el mes de enero, es una decisión del señor presidente y se presenta al Senado de la República, por lo que hace Argentina. Por lo que hace a los datos de infancia, pues yo le pediría al subsecretario Maximiliano que recabes la información para que se la dé, los datos que está pidiendo, y con el comisionado para saber cuántos han nacido en instalaciones. ¿Te refieres en instalaciones del Instituto Nacional de Migración?, o bien del gobierno de México. No lo tengas la CIF, pero ahorita te la consigo. Buenos días, Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Hace rato dijo que hubo este año 66 mil solicitudes de refugio y unos dos mil fueron reconocidos como refugiados. Quiero preguntar, ¿qué es lo que sucede con estas personas que no fueron reconocidas como refugiados, que son más de 60 mil?, ¿qué pasa?, ¿se les expulsa del país? No, la mayor parte de las solicitudes estimamos que van a ser favorables, la mayor parte. No te puedo dar la cifra total, porque la comisión tiene que determinarlo. Ah, ok, o sea, simplemente hay un retraso. No quiere decir que sólo dos mil de 66 mil, estimamos que va a ser la mayoría los que la reciban. Y una segunda pregunta. ¿México no piensa retirar a su personal diplomático de Bolivia, pero sí está pensando como una medida de presión expulsar al personal diplomático de Bolivia en México? No, no estamos en ese tenor en este momento. Bolivia nos dijo, nos hizo saber que llegaría un encargado de negocios el día 18 de diciembre, pero todavía no se reporta y no hemos pensado expulsar a su personal en la sede de Bolivia en México. Canciller, señor presidente, buenos días, señores funcionarios, compañeros. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Si me pudiera explicar, para que me quede claro, cómo funcionaría este tema del salvoconducto, porque en caso de que tengan el salvoconducto que lo expida, entiendo el gobierno de Bolivia, esas personas podrían salir libremente de la embajada. ¿Y cómo es ahorita la dinámica de estas personas que están en la embajada solicitando el asilo? Reciben visitas, no reciben visitas, familiares, amigos. Por eso la vigilancia en torno a la embajada y eso por parte de lo que está ocurriendo en Bolivia. Y otra, hoy publicamos que asociaciones que tenían albergues en el norte del país están señalando que el gobierno mexicano cortó completamente los recursos durante este año y no han podido atender ellos a la gente que regularmente atendían. Si nos pudiese comentar cuál es la situación que se vive en el norte del país, sobre todo también con esta gente que dice que no está aceptando la oferta del trabajo y entiendo que tampoco están llegando a los albergues. ¿Cuál es la situación que se vive en el norte del país? Gracias, buenos días. En el caso del norte del país tenemos un fenómeno, hay una disminución en el caso de Ciudad Juárez de 82 por ciento de solicitantes de asilo que están siendo retornados a nuestro país. Eso impacta en el término de cuántos van a los albergues, ya sea de la llamada sociedad civil o del centro integrador que nosotros tenemos. Ese es un dato importante. Segundo, sí hubo una eliminación de los recursos que en materia monetaria se otorgaban a asilos. Sin embargo, también el gobierno de México ha estado apoyando a esos mismos albergues con materiales. A través de OIM se han estado atendiendo la reparación en especie de infraestructura de los albergues, tanto de iglesias como de la sociedad civil. No hay un abandono. Lo que hay es una estrategia de que el centro integrador se convierta en el eje de la política de atención a migrantes cuando el gobierno tenía abandonado ese tema. En ese sentido es como lo estamos tomando. Sí hay resistencia para el tema laboral, ahí están las cifras, tenemos sólo tres mil 500 migrantes que han tomado la opción de comenzar a trabajar, aunque también tiene una lógica. Es que el número de familias es muy alto. En el caso del Centro Integrador de Juárez tenemos alrededor de 800 migrantes en este momento con nosotros, de los cuales el 50 por ciento son menores de edad, es decir, tenemos un número reducido de adultos en capacidad de poderse colocar en el mercado laboral y eso nos está impactando en las cifras de cuántos migrantes estamos logrando colocar. Sin embargo, hay que resaltar la gran disposición de la industria maquiladora de poner en el mercado el número de ofertas laborales suficientes, pero esa es la explicación que tenemos en la frontera norte. Lo mismo sucede en Tijuana, Mexicali y recientemente con la presión que hemos tenido en Matamoros. Gracias. Gracias. Listo. Dos más, tú y Tlayot. Gracias. Buenos días a todos. Alberto Morales, El Plédico, El Universal. Canciller, quiero preguntarle si como una medida de rechazo están evaluando que la embajadora de México en Bolivia se retire de esta sede, si bien no cerrarla, pero que se retire como rechazo a esta intimidación por parte del gobierno de facto. Y también hace un momento usted mencionaba que la encargada de negocios de la Embajada de Bolivia en México todavía no se reporta, porque tenía entendido que hoy iban a tener una reunión con ella. Nos dijeron que estaba ya aquí desde el día 18 de diciembre, pero esperamos que pronto se reporte y podamos tener esa reunión de trabajo. No, no estamos pensando en este momento retirar la embajadora, porque más bien es lo contrario, hay que estar ahorita muy atentos ahí y muy presentes para evitar que se vaya a tomar una decisión equivocada que sea o transgreda la soberanía nacional de México. ¿Tenemos que la embajadora de México? Pues mira, nosotros tenemos allá a la embajadora y a todo el equipo y tenemos consulado y no estamos pensando replegar al personal, no tenemos por qué, es decir, simplemente tenemos 10 mil mexicanas y mexicanos que tenemos que atender. Y en la sede de la embajada tengo nueve personas que solicitaron asilo de acuerdo al derecho internacional. Entonces, nosotros no vamos a retirar a nuestro personal ni lo tenemos previsto así. Estamos recurriendo a las instancias internacionales y a la comunidad internacional porque se pone con este tipo de asedio, de pasar de cuatro vigilantes y de pronto tienes 60 o 90, lo que se pone en riesgo son dos cuestiones esenciales. La integridad de las sedes diplomáticas de todos, hoy es México pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Bien al Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional, casi te diría es de Vesfalia para acá, ese es uno de los elementos definitivos del derecho internacional. Y lo otro es el asilo. A ver, si solicitan asilo el 15 de noviembre, solicitamos los salvoconductos para que salieran del país y no nos han sido otorgados por la autoridad. Y no sólo eso, el 25 de noviembre, 26 para ser exactos, emiten orden de aprehensión y nos la notifican de personas que ya tienen asilo concedido por México y solicitud de salvoconducto para abandonar el país. Entonces, son dos principios de derecho internacional esenciales, Convención de Bien a Pacto de Bogotá respecto a la representación de los países y la inmunidad diplomática y el derecho de asilo consagrado en todo el derecho internacional. Entonces, lo que estamos, por eso, pidiéndole a la Corte Penal Internacional su intermediación y su participación y tratamos de que el día de hoy se abra el proceso correspondiente. ¿Has explicado en fotografías? Sabemos, están tomando fotografías, nos decía la embajadora que hay drones, en fin. Buenos días, canciller. Gaspar Vela, de La Octava. Preguntarle el sábado pasado se puso en marcha el operativo Frozen en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí. Preguntarle de qué forma inició este dispositivo y si hay algún saldo en los primeros días de este operativo. Llevamos un seguimiento todos los días del número de armas por vía de la Secretaría de Seguridad Pública, que es quien integra esta información, del número de armas que se aseguran en México vinculadas a delitos graves, en primerísimo lugar homicidios. Esto se lleva todos los días y se hace una clasificación de país de origen, dónde se fabricó, dónde se vendió, hasta dónde podemos saberlo. Y eso se lleva todos los días y se hace un corte semanal. El operativo que tú dices efectivamente se inició el fin de semana. No tengo en este momento las cifras de los resultados de los primeros días, pero seguramente Seguridad Pública podrá informar esto próximamente. Pero yo diría que es un hecho mayor, porque no se había logrado un operativo de esta naturaleza hace mucho tiempo, cuando menos en lo que va de este siglo no se ha hecho un operativo de esa naturaleza, que es que implica dos principios, corresponsabilidad y reciprocidad. ¿Por qué corresponsabilidad? Porque México dice cómo es posible que haya un flujo de este tamaño de armas a México, que se traducen en México en homicidios particularmente y no exista ninguna operación para reducirlo. Estamos hablando quizás del 2.2 por ciento del total de armas que se venden en Estados Unidos cada año, estimamos, cruzan la frontera hacia México. Entonces, corresponsabilidad. Si estamos en una batalla contra el crimen organizado se necesita que Estados Unidos participe y lo está haciendo, entonces es un cambio cualitativo mayor. El otro, reciprocidad. Igual que hay preocupaciones para Estados Unidos, hay preocupaciones para México y México lo ha puesto como la preocupación número uno de toda su estrategia de cooperación bilateral. Entonces, se inició en cinco puntos, es lo que le puedo informar, confirmar lo que usted está diciendo, y seguramente la Secretaría de Seguridad podrá en estos días rendir un informe de cuál es el avance que llevan en los primeros días. Muchas gracias. Canciller, buenos días. Buenos días, presidente. Enemí Gutiérrez, el reporte Índigo. Ayer la canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que desde el gobierno del presidente López Obrador se busca desestabilizar a Bolivia. ¿Tendrían algún comentario al respecto? ¿Me repites la última parte? Que la canciller de Bolivia dijo que desde el gobierno del presidente López Obrador se busca desestabilizar a Bolivia. Nada más apartado de la realidad. Nosotros no tenemos ningún interés más que que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México las vas a encontrar también en los 70, cuando fueron los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo lo recordamos, pero ¿qué es lo que México está haciendo? Llegaron nueve personas, nos pidieron asilo, México les concedió asilo. ¿Eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está haciendo México. Por cierto, eso mismo se pudo haber argumentado cuando fue la Guerra Civil Española o cuando se recibió a la comunidad judía en los años 30, que eran perseguidos por el nazismo. Entonces, México siempre ha sido leal a la protección del derecho de asilo, es parte sustantiva de nuestra tradición y yo diría una de las mejores tradiciones de México en el ámbito de la política exterior. Y es lo que estamos defendiendo, nada más es lo que estamos defendiendo. Pocos, pocos países y pocos gobiernos se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo. Te dicen mucho de quienes lo promueven ponerlo en tela de juicio, son visiones autoritarias, porque los derechos, particularmente el derecho de asilo, es uno de los derechos esenciales del orden internacional que aspiramos y en el que queremos vivir. De manera que también quisiera precisar, porque me preguntaba de la Corte Penal, vamos a presentar el recurso en la Corte Internacional de Justicia, que creo que ese era el sentido de su pregunta, Corte Internacional de Justicia. Muy buenos días, señor canciller, señor presidente, señores todos. Quiero preguntarle si, aparte de la tensión que se dio en 1973 respecto al golpe de estado en Chile, la caída del presidente Allende, quizá los años de don Gilberto Vázquez Saldívar al defender en Europa a infinidad de inmigrantes. Las tensiones fueron semejantes en extremis. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar que pueda suceder? ¿Qué prevé usted, señor canciller, en nuestra política exterior que se va a actuar en el caso de Bolivia? Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, estamos ahora en una circunstancia, diría yo, mucho más favorable que en aquellos años, porque el consenso de la comunidad internacional es en favor de la posición que México está sosteniendo en este momento. Es decir, a diferencia de aquellos años donde muchos guardaron silencio o apoyaron las acciones de quienes dieron el golpe en Chile, que hoy en día la mayor parte de la comunidad internacional está en favor del derecho de asilo y desde luego, sin lugar a dudas, en favor del respeto a los recintos diplomáticos en cada país. De manera que yo diría que vamos a tener un gran respaldo de la comunidad internacional. Esperamos que así suceda. Y de la Corte Internacional de Justicia, a la que recurriremos el día de hoy también. Por favor. Buenos días, presidente. Buenos días. Canciller Lourdes Piña Soria de Abarlovento, Informa contra Viento y Marea. La pregunta es ¿va a continuar buscando la embajadora tener conversaciones con la secretaria de Relaciones Exteriores, con la canciller boliviana y se espera tener algún resultado a corto plazo? A corto plazo, a partir de hoy, bueno, desde luego que la Corte Internacional de Justicia abra el proceso correspondiente, esperamos que pueda ser así, dada la emergencia a la que estamos enfrentando, y que la comunidad internacional se vaya pronunciando a partir del día de hoy, es lo que vamos a buscar. Es decir, en pocas palabras, también estaremos hablando con la contraparte del gobierno de facto y nuestra confianza está puesta en la política, en la diplomacia y en las normas que nos hemos dado todos los países para respetarnos unos a otros, eso es lo que vamos a hacer. La Corte Internacional de Justicia es ante la que presentaremos el procedimiento, la Corte Penal tiene otras atribuciones, por eso me lo preguntó usted y lo estoy aclarando para que no haya confesión, la Corte Internacional de Justicia, Corte Internacional de Justicia vamos a presentar el día de hoy. Buenos días al presidente, al canciller. Nosotros, soy Marco Antonio Martínez de La Silla de Rota, entrevistamos a la canciller y acusaba directamente, y esta también es una pregunta para el presidente, de que quieren desestabilizar al gobierno boliviano y responsabilizaba al presidente López Obrador. Entonces, si nos pueden hablar de este tema. Dice que es para incidir en las elecciones bolivianas y dijo que es un caso de injerencia y de desestabilización. Y preguntarle a usted también, cuando lo llama de facto al gobierno boliviano, ¿esto significa que no lo reconocen o por qué llamarlo así al gobierno boliviano de facto, por favor? Porque así es, no es de yure, no fue electo. El gobierno electo, el presidente que fue electo, cuyo periodo termina según la Constitución boliviana hasta el mes de enero próximo es Evo Morales, por eso se llama de facto. Y respecto a las intenciones del gobierno de México, ya lo aclaré yo hace un momento, diría lo único que está haciendo México es ser congruente con su tradición de asilo. El asilo no es una injerencia, es un principio de derecho internacional y estamos siendo congruentes con el gobierno de México. Nada más. Bueno, muchas gracias. La última, sobre esto. Gracias. Buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. Buenos días, Néstor Jiménez de La Jornada. ¿Han tenido información que apunte hacia una posible intervención, injerencia o participación, ya sea del gobierno de Estados Unidos o de legisladores de ese país en este tema de Bolivia, alguna comunicación de ellos directamente con el gobierno de facto, como lo ha señalado, de Bolivia para hacer este tipo de presión a México? Eso por un lado. Y también preguntarle, ¿se infiere por las acciones que ha comentado?, pero quisiera ver si nos lo puede dejar con un poco más de claridad, que tajantemente el gobierno mexicano no va a entregar a las autoridades de Bolivia a las nueve personas que se encuentran con esta solicitud de refugio, de asilo en la embajada mexicana, ¿sería esta la posición tajantemente el gobierno mexicano no entregará a estas personas? Por supuesto que no, porque, como decía yo, el derecho de asilo les asiste. Son personas que el día 15 de noviembre solicitaron asilo a México, fueron a la embajada para eso, lo recibimos y México les otorgó asilo. El 26 de noviembre, 11 días después, las autoridades de facto de Bolivia informaron a la representación mexicana que había órdenes de aprehensión contra cuatro de los nueve en cuestión que están ahí en la embajada. Nosotros hemos solicitado salvoconducto para todos, pero no se les ha dado ni a los que tienen ni a los que no tienen. De ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de México en Bolivia, eso jamás lo podríamos aceptar, ni nosotros ni ningún país, pero nosotros menos. Y tampoco pedirles a los nueve que salgan de la embajada. Imagínese usted, sería inaceptable para México eso, nosotros jamás haríamos tal cosa. Ahí la orden del presidente es muy tajante y muy clara. Se tiene que sustentar el derecho de asilo. Igual que lo hemos hecho en Venezuela, con diputados de la oposición en Venezuela, que han estado en la embajada de México, igual hemos actuado. El derecho de asilo para nosotros no tiene ideología, es un derecho y tenemos que ser congruentes con ese derecho. Ah, no, no tenemos ninguna comunicación. Yo no creo que Estados Unidos estuviera de acuerdo con que se trate de violentar un recinto diplomático de México, eso lo dudo mucho, para empezar porque no les convendría a ellos mismos ni a ningún otro país. Entonces, dudo mucho que Estados Unidos estuviera de acuerdo con algo así, pero no me he comunicado con ellos. Gracias. Bueno, pues fue amplia la conferencia del día de hoy. Ya es cosa de agradecer mucho a los integrantes de este equipo que ha manejado en un asunto complicado de la mejor manera con mucho profesionalismo, con una visión distinta, porque se está promoviendo el desarrollo económico y social en Centroamérica y en el sureste de nuestro país y también con el cuidado y la protección a los derechos humanos. Ha sido un programa muy exitoso, bien aplicado, muy profesional, manejado de manera integral, coordinado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y con la participación de subsecretarios, de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos han ayudado mucho en el funcionamiento en el funcionamiento de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del DIF, de los gobiernos estatales, los gobiernos estatales, nos han ayudado muchísimo, los gobiernos del sur, los gobiernos de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, los gobiernos del Istmo, Veracruz, Veracruz, Oaxaca, gobiernos estatales del norte, muchas gracias a los gobernadores de Chihuahua, que nos han ayudado mucho, y otros gobernadores de la frontera. Por eso hemos logrado estos resultados que considero positivos. Acerca de la situación de Bolivia, esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet, espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política. También adelantar, porque ya estamos finalizando el año, adelantar que estamos concluyendo este 2019 con muy buenos resultados, independientemente de lo macroeconómico, que eso pues a veces que se queda en lo abstracto, en lo general, lo importante es esto, esto es lo que tiene que ver con los bolsillos, con la bolsa del mercado, con lo que puede llegar a la mesa de los mexicanos. Es una inflación controlada, acompañada de no aumentos, no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz al inicio de año, como era costumbre, que entraba el nuevo año y la cuesta de enero y los gasolinazos en algunos casos. Eso se terminó. Una buena noticia, todo esto se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, no se ha gastado más de lo que ingresa a la hacienda pública. Esa es la fórmula. No se permitió la corrupción, todo este año hubo austeridad republicana y la buena noticia también este año no aumentó la deuda pública. Estamos por terminar y estamos un poquito abajo de lo que era la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto el año pasado, es decir, cero aumento en la deuda pública. Son buenas noticias para que estemos tranquilos el fin de año y que disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia. No van a haber sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico. Y muchas gracias, nos vemos mañana. Mañana seguimos, adelante. Gracias. 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 Gracias.